era el lunes y por eso que te lo dejo ya sin cargada a la vez y porque ya te va a llevar el al lunes vaya entonces vieron allá se juntaron y todo lo que normalmente los cuatro fantásticos han hecho todo el tiempo y como dijo la vez y había había alcohol había amigos en común de los tres ustedes pero ella no es de la barra entonces por mentiras vaya por eso invitada prometida porque hay tampoco la moneda aprendaba el diablo lo mismo a la pareja entonces este tico vaya entonces a mí me tocó callarme todo eso durante un montón de tiempo porque a veces me dijo esto no puede salir ni nadie puede enterarse ni nada y entonces quien chantajeaba a quien en otra palabra quien chantajeaba a quien en otra palabra entendí que para mí para mí dar mi palabra para mí dar mi palabra es casi que eso vaya pues así soy yo entonces tico entonces tico vaya ustedes llegaron a la barra y ella en la camioneta en la jeep la negra con rojo ellos ya estaban ahí con el amigo que dicen amigos que habían venido y ahí es donde tenían todos los que tenían como digo los paris de los cuatro fantásticos normal ya sabemos y después cuando ellos andaban aparte supongo pero entonces la vez y por qué dice cuando pasaron a la solinera todavía andaban los amigos ahí en otro carro entonces lo del beso pasó sólo entre ustedes dos nada más ahí no hay testigos fue la casa entre la palabra tuya contra la de ella de cómo fue ese beso que para vos no fue un beso es que lo que estoy diciendo de que vaya vos dijiste una mascada va una mascada o sea un beso para él es un beso así va pero para nosotros los besos es como un beso así va entonces ya me va entendiendo no me está entendiendo la mascada vaya que nosotros decimos lo que ustedes ya más cada vez para 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 mí en costa vicense significa una preta eso fue lo que hubo y una preta es más que un beso es como que jugas con la ley y lo que lo dijiste amasar 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 para vos para amasar nosotros es que le tocamos hasta las nalgas y cosas así vaya eso lo que él se ha confundido amasada es una mascada para mí pero que también si estaba en el carro sentado usted cree que hay posibilidad que vaya a agarrón no es que no es una amasada apriete fue dentro del carro o se salieron del carro no es que solo fue un beso 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 detuvieron el carro detuvieron el carro fue en la calle y detuvieron el carro y es que fue un beso para vino y él se me acercó y fue el beso y así pero o sea no fue un amas un beso que para vos sería algo normal digamos o sea yo yo no le agarré nada ni ella me agarró nada solo fue bueno pues el beso pero apasionado ajá apasionado es la palabra clave apasionado o sea por eso que tipo dice así como nos damos los besos con Julio así son no no soy así fue más real pero bueno vaya como cuánto para tener una idea como cuántos segundos más o menos tico un minuto aproximado 30 segundos 20 10 5 40 segundos sí ajá también hasta llegó al cuello y todo porque sí fue largo ya así así ya chiquilín vamos a tener experiencia en eso chiquilín como le podés llamar vos un beso de 40 segundos ya hay ganas ya es apasionado ya hay pasión ya hay cachipondidad y mira ya que aquí la alejandra le pidió mascada a la vez y esa paja de que era lesbiana cuando salió como salió cuando íbamos ahí pero no me dijo que era lesbiana te dijo que le gustaba la alejandra es que yo le dije me dijo que ella había estado con una mujer y que por eso se sentía mal que se sentía como una pecadora y yo le dije mira pero yo no creo que seas una pecadora por eso yo estuve con hombres también le digo ahí fue donde él me confesó ahí fue donde él me contó no yo lo que le dije la parte de mi pasado pues sí que estuve en orgías y que básicamente entonces ajá ya ya palabra muy fuerte palabra muy fuerte pero como le voy a llamar no pero es como estamos en 4K cocinando sí pero aquí bueno bueno entonces yo le conté acerca de mi pasado ajá ajá y como se llama de ahí fue donde salió ajá ajá vaya ahí fue que se confesaron todos ustedes previamente pero ella me mintió entonces pues a lo que entiendo que me está diciendo ahorita no pero y este caso cerrado en qué va a terminar en el cocinando ahí va a ser el desenvolvimiento o sea todavía no está cerrado pues o sea está este caso abierto caso abierto ajá caso abierto pero vaya por eso es que eso es lo raro besi porque vos crees que yo me enamoré por un beso y algo así pero yo no me enamoré por eso o sea yo entiendo que cuando uno sale de fiesta y sale medio se borracha y la onda tal vez terminas besando a alguien yo me enamoré ay vos estás acostumbrado a eso va pues si no si ya hay gusta fiesta hija pregúntale a Tico pregúntale a Tico hija mira a ver la mayoría de chicas la mayoría de mujeres que andan en discos tomando y todo es porque se dice le gusta la vida alegre y la cuando andas en eso decime que va a significar un beso con una persona que conociste ahí no significa absolutamente nada se lo puede dar o sea vos lo has hecho por ejemplo allá en Cancún andábamos cuando de repente al maestro aquel a aquel que andaba ahí parado te puedo dar un beso te abraba cuando yo te llamé la atención allá en Cancún creo que nada más ganando no también Alejandra la Alejandra lo hizo uno de lentes que andaba caminando en la playa sí exacto vaya entonces no nosotros nos damos besos el mismo concepto hija que un beso no significa nada o sea se lo puede dar casi que a cualquiera y no significa nada no significa amor no significa la palabra de cuatro letras ni nada un beso no se le niega a nadie a eso ajá vaya pueden pasar cosas y yo sinceramente yo lo dije sarcásticamente vaya a ver no ah ah vaya ajá pero entonces por eso te digo yo no me enamoré por eso yo me enamoré de otras cosas pero y simplemente es cierto tico ha dicho que de lo más sencillo tú eres enamorado no del beso ese vaya pero pero yo sé que cuando me haces caso pero entendeme que yo no decidí mujer yo no decidí si por mí fuera yo hubiera seguido siendo el mismo bola de oscuridad maligna vaya pero si ya te dije miles de veces miles de veces por estar hablando de veces por mí miles de veces de veces dijiste miles de veces vaya pero si ya te dije miles de veces que de mil y de mil formas que yo no quiero nada con vos yo no quiero nada con vos y simplemente por eso por eso por eso necesitaba escribirte la carta simplemente para sacar eso para desahogo para desahogo porque con vos dialogar a menos a menos de que estemos aquí vos dialogar conmigo no lo vas a hacer entonces tal vez vos me decís yo quiero ser tu amiga pero yo siento que una amiga me va a llegar y decir vaya chivo hablemos vaya está bueno hablemos A, B, C, D vaya eso quiere mucho más para evitar este tipo de cosas y que no te me acercas simplemente mirando como una amiga de trabajo así ¿quién te está pidiendo que te me acerques de mí? ay, qué yo no te estoy pidiendo eso ay, que vive el amor siempre se iban a morir estos pobrecitos yo también me siento así ven si entendeme una cosa entendeme una cosa vaya si me enamoré yo no tuve decisión al respecto pero pero ya yo no quiero seguir enamorado de vos de samurata eso es lo que está haciendo eso es lo que está haciendo tratando de hacer tratando de hacer por eso y la carta y la carta fue con ese motivo sacar eso que sentía es que no se trata de lo que vos ganaste entendemos es por él si yo soy un amigo de chistín y él necesita ayuda de mí no es lo que yo gano él es mi amigo va, yo lo voy a ayudar porque él es mi amigo punto y a qué hora le va a decir que él sea la novia usted dijo lo mintió bien venga a ver se confunde pero díganme usted díganme usted estuvo mejor que el enamoramiento imagínese todo lo que supimos en un rato chica en una parte yo me siento bien más liberada también me siento más desahogada porque yo sentía como que él también me tenía eso como de las nalgas digamos de la cola diablo ya ves eso ya no puedo con eso de que vos que en los videos también vos te vendí igual menos es que a mí eso sí me quemaba Bessy Bessy entonces eso es lo que te quiere decir Tico no es que él te sigue insistiendo o que él quiera hacerte creer algo que vos o hacerte sentir algo que vos no vas a sentir simple y sencillamente es algo que alimenta como persona sacar eso que vos sentís y que tenés reprimido a mí a mí me pasó hace un par de meses es como cuando usted sacó lo que tenía reprimido verdad que se sintió más liberada ¿cuándo? 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 ¿está inocente que te veo Alejandra? ¿qué inocente que te veo? ¿qué inocente? ¿ahora? no entendió vale pausa y explíquenme ¿qué? ay Dios mío vaya ajá ¿entonces? ¿entonces? ¿para responder? ay Johanna cuéntale usted cuando se salió de ahí hija ¿qué sintió? ¿sí lo que escuchaba? ¿de la norma? no hija hay más secreto hay más secreto pues sí pregunta a las chicas en proboso ¡ah! eso es lo que te está diciendo a mí no te voy recordándome eso pasa solo recordándome eso no no quiere cambiar y ella no la dejo yo porque solo lo recordando vaya entonces para responder su pregunta la carta iba con ese sentido desahogó desahogarme limpiar el alma limpiar mi alma todo lo demás de mi parte vaya chivo yo te voy a ver como compañera de trabajo está bien para mí no hay ningún problema pero pero por favor en la serie no te pongas incómoda porque eso me pone incómoda a mí eso sí me mata la inspiración para actuar y eso sí no me gusta no te vas a poner para que se climaten no 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 por favor no eso han hecho siempre así se hace con los animales con los huellas ¿qué hacen? ¿qué se la va a dar con sal? ajá con nano pulio solo nano y la nayeli vaya entonces póngame todos con la vez ah vaya así mire yo hago mi trabajo si ahorita estoy ganando con mi sueldo ¿por qué no voy a hacerlo ya? te acuerdo ya en la mañana no me gusta